La UAP, a través de la Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Gerontología, brindó a la clase magistral la multidimensionalidad del gerontólogo, dirigida a alumnos extranjeros de esta especialidad que realizan una pasantía en nuestra universidad. Esta clase magistral estuvo a cargo de la docente Sheila Lindo, quien explicó sobre los alcances de la gerontología a estudiantes de México, Colombia, Venezuela y Perú, que participan del sexto curso internacional en modelos de intervención gerontológica, comunidad y envejecimiento.